Raúl, 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 que cosa Raúl, Raúl, mi nombre es Raúl Pimienta, esto es su canal Todo Sobre Pesca o Todo Sobre Pesca TV ¿Qué tengo en mis manos? ¿Dónde estamos? Atlantis Fitchy and Marie Supply En el corazón de Jaya Lía, para que después no me digas lo que dije Como digo, tienda de jornada en conocimiento, amigo mío Hoy estamos, ¿dónde? Sentado acá, con los jugueticos de espalda ¿Y qué tengo en la mano? Tengo el Shimano SWV, que significa sabores Cuando vean carreter, este es el 10.000 PG Esto es un Zara que goza, goza, y no Zara a la del lado de la casa No, este Zara goza, de que goza, goza Entonces, este carretico, carretote, acá vamos a estar montándolo, vamos a estar enseñándolo Tiene, este es el handle que Shimano te lo pone, que es bien, 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 bien sólido Es una cosa que me encanta mucho De ello, es eso, del montaje que tiene Es, pues, como digo, toda una locura Todo un suceso, amiguito mío Se mueve, que para qué Se siente, que para qué te cuento Eje, el eje, un eje gordo típico de ello El montaje, recuérdate de los carretes Este caso vale unos 300 dólares y algo Cuando ya pasa esa cantidad de dinero Unos 200 y algo aproximadamente Siempre este terminal Te lo hacen ya que ayuda Que cuando montas el bell Automáticamente te monta la línea Te la ponen en el roller Acá Y esconderme por aquí Y te la esconde por aquí Y entonces funciona Un rack que es increíble Es Zara, es Zaragoza Por muchas generaciones acá El sur de la Florida Muchas personas Era usado Tiene un baño Un cuerpo Que te digo Es una gama intermedia Antes de llegar como yo Al papá o al abuelo Que sería el Estela Entonces Se siente un carrete sólido Tiene un rack increíble Vamos a estar mirando ahora el rack El freno que tiene ahora Vamos a estar mirando A ver si sale el eje todavía Estos huequitos que tienen por aquí Estos huequitos que tienen por aquí Amigo mío Lo que hace es refrescar el eje Ese eje cuando coge En el caso de los motos En el caso de las cuberes Y demás Cuando se pone fundida No hay problema Al final En la pelea Pero si sale Te sale un guajo Te sale un bonito Especies pelaginas Que dan tremenda pelea Necesitas que refresque por ahí Eje gordo Como estás viendo por acá Con fretenedores Que evidentemente Ayuda a que no penetre El agua salada Dentro del sistema Se siente muy sólido Como te estuve hablando ahorita El handle Le puedes poner derecho Izquierdo El drag que tiene Es increíble El sistema De reverso infinito Significa que ve Que nunca va para atrás No tiene una palanquita Que tiene por aquí No la tiene Te digo Se siente Es toda una maravilla Todo un suceso Amiguitos míos Esto es aluminio Lo que sería la bobina Vamos a tratar de quitarle Esto acá Raúl Raúl La tapita que tiene su retenedor Como estás viendo Esto viene con su retenedor Que evita que entre agua El sistema Ya que estos sistemas Ya con esta tecnología Que tiene Este cuerpo Que estás viendo Aquí arriba Es bien Es bien Bien Bueno El cuerpo Ya que aquí adentro Está todo el sistema De drag O todos los componentes Más importantes Que tenemos Tenemos una parte La tenemos acá Que es lo que Termina a apretar Pero la otra parte El sistema La tienes montado Aquí adentro Esto es toda una locura Todo un suceso Amiguitos míos Sara De que goza goza Y te está diciendo El nylon monofilamento En milímetros Le cabe 0.405 Le caben 300 metros De Power Pro Te dice En libras De 65 libras Le caben 290 yardas Y El nylon O sea El nylon O sea Que te dice Que sería número 5 Le caben 300 metros Esto te digo Es un acabado exquisito Este cuerpo Que tiene Estos huequitos Que tiene por acá Por todos lados Esto es una belleza Amiguitos míos Esto es un Carrete Hecho en Malasia Te digo Para que te cuento Se siente una cosa Sólida Amiguitos míos Sara Que goza cosas Todos los amantes De Shimano Esto es para Todos los amantes De Shimano Luego van a estar usando El sonidito Que Shimano hace Eso es una Especialidad Primera limpia Como diría yo Vamos a ponerle Ahora la tapita La tapota Y empezamos A poner nuestro drag Te digo Todo el que está pensando Quiere saltar del Estradi Quiere saltar del Estradi Y quiere ir para el Zaragoza Esto es una inversión Que vale la pena Son unos Bueno Como 80 Un 80 O casi 100 Dependencia Donde lo va a encontrar Del Estradi Acá en Zaragoza Te digo Vale la pena Si vale la pena La inversión Ya que es un carrete Ya bien sólido Y esto es probado Por muchos años Y lo puede estar sintiendo El que es amante De Shimano Se lo recomiendo Porque vale la pena Un carrete Digo El grip Que tiene Y la capacidad Que tiene Este 10.000 Me gusta mucho Esto viene siendo Como En la Para la gente Regular de Pen Esto viene siendo Como un 6 Un 7 Aproximadamente Por ahí Un 6.500 Veado un 7 Este 10.000 Se siente bastante sólido Un Su pequeño Peso Si Porque si lo comparamos Este con este El Estela Que es un 8.000 Esto ya Esto es un Shimano Este De Zaragoza 10.000 Es un poquito En diámetro Es un tin 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 Ahí lo estás viendo Es un na Es un poquito más Y te digo En tema peso Evidentemente Bueno Este vale mucho más dinero Que este Vale la pena Tu refuerzo por abajo El drag que tiene Es bastante bueno Buena capacidad De nylon Los componentes son Aquí Shimano se lo ha gastado El Zaragoza ya Es un carrete A considerar Y poder estar Haciendo cositas Y cosotas Por allá afuera Así que nada Amigo mío Déjame en los comentarios Que tal te ha parecido Como te ha Si lo has utilizado Si es el sueño tuyo Ponerlo por acá Si lo has usado Que tal te ha salido Partes y piezas Consejos Donde lo has utilizado Donde más recomiendas Utilizarlo Para esa información Poder compartírsela A los demás amigos Y así podemos estar Ayudando a más personas Así que nada Amigo mío Recuerda Estamos Atlantin En el corazón De Hayalia Donde el conocimiento Se desborda Y el buen trato Amigo mío Eso nunca falta Así que pasa por acá Ellos siempre tienen especiales Como siempre le digo Le dice Oye Raúl Raúl Bienvenido Raúl Raúl Y siempre dice Me dijo que había siempre especiales Por ahí Y ellos siempre te van a estar ayudando Ya que tienen Siempre hay descuento De muchas cosas Y ellos te van a estar enseñando Y siendo los especiales Que tienen de esa semana Y tal vez Te encuentras que llega Y el Zaragoza Es un buen descuento Dale Se les queda un montón Saluditos Saluditos Que Dios me los bendiga Atlantin Para ti amigo mío Para después no me diga Que no te dije